¡Suscríbete! El Gear VR y el cargador inalámbrico con carga rápida, compatible con, a partir del S6, también obviamente el Note 8 El Gear VR no es compatible con el Note 8 por un tema básicamente de dimensiones Y se ha lanzado otro Gear VR que es exactamente la misma tecnología, solo que es un poco más grande para que pueda caber el Note 8 Que cuenta con 6.3 pulgadas Entre los principales destacados de este equipo tenemos que Samsung por primera vez lanza un smartphone con dual cámara 12 megapíxeles Esta nueva cámara nos permite básicamente dos grandes funcionalidades, un zoom óptico de 2X Y por otra parte lo que Samsung llama enfoque dinámico que nos permite desenfocar la parte trasera en una foto Luego cuenta con 6 GB de RAM, DR4, viene con Android 7.1.1 desde la caja Asistente Bixby, por el momento solo está disponible en inglés Cuenta con el mismo procesador que el S8 y que el S8 Plus Vienen dos versiones, la versión de Estados Unidos con Snapdragon 835 y la versión internacional con Exynos 8895 De ahí todo el apartado de GPU, CPU es exactamente igual que el S8 Y como les digo las grandes diferencias las vemos en la cámara En la cámara, en la RAM y en el S Pen que cuenta con distintas funcionalidades Que cuando veamos el equipo más a detalle las vamos a poder ver Han rediseñado el desbloqueo facial como para competir con el Face ID de Apple Que vamos a verlo en el iPhone X Básicamente es un gran terminal Tiene curvas menos pronunciadas que el S8 Plus y que el S8 Pero esa es la característica de la familia Ya tenemos un Note 3 Y vemos como en general la familia Note siempre ha mantenido Unas curvas no tan pronunciadas y un aspecto más rectangular Otra diferencia que tenemos si es de que si lo comparamos con su hermano menor el S8 Plus Vemos de que el amperaje es un poco menor Cuenta con 3300 mAh versus 3500 mAh del S8 Plus Básicamente creemos que esto ha sido para ser un poco más conservador Respecto de los problemas que tuvieron con la batería el año pasado De hecho ya saben que lo encuentran primero en línea Tenemos las dos versiones en 64 GB Single SIM y Dual SIM Desde 3899 soles Con envíos a partir del 6 de octubre Si compras hoy lo vas a recibir el 6 de octubre en la comodidad a tu hogar Si vives en provincia probablemente pueda demorar entre 1 a 2 días adicionales Y por otra parte tenemos el Dex Station Este accesorio fue lanzado junto con el S8 Y que lo que nos permite es llevar la convergencia del celular a la pantalla Obteniendo una interfaz bastante amigable e intuitiva Que nos permite ver una mezcla entre un Linux con un Windows Y con aplicaciones optimizadas para Dex Station Por otra parte tenemos lo que para Apple es una novedad Los usuarios de Samsung y de Android lo tenemos hace ya bastantes años Carga inalámbrica pero rápida Lo malo de tener carga rápida antes era el tiempo que demoraba Este tiempo se ha reducido notablemente Con el Fast Charger Que ahora de hecho también tiene una mejor interfaz Ya no es plástico Es una especie de cuero bastante bonita Y mucho más rápida Complementada con el USB tipo C 3.1 Y bueno finalmente tenemos el Gearvia Que es powered por Oculus Que nos permite vivir los juegos y algunas aplicaciones dedicadas Desde la misma app de Oculus Hay muchos juegos de pago bastante buenos Pero como les comentaba Este dispositivo no es compatible con el Note 8 Por un tema de dimensiones Es necesario comprar un nuevo dispositivo Que es exactamente el mismo Pero si tienes un S8 O te animas por comprar un S8 Plus Lo vas a poder usar sin ningún problema